Ahora sí, a lo que nos toca, por favor, se los pido, por favor, a ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a hacer un manual de la mala conducta dedicado a... Ta-ta-ta-tan-ta-ching. Venga. Bueno. Adelante. Adelante. ¿Sí, estamos listos? ¿Está listo, Petiso? Estamos preparados. La distribución de este manual va a ser muy tradicional. Ah, bueno. Es un padre y una madre charlando de él. El cachoso. Exactamente. En este caso, Cristina Laura es mi hija. La cría. Sí, señor. Y Cielo Conrad es madre del Chato Linares. Ese ejemplar hijo que ha criado con valores. Y bueno, estamos discutiendo los términos de la reparación de la falta. Clases, tío. Qué concepto más arcaico. Me hace ras la espina cuando pienso en eso. Reparar la falta. Qué sueño. ¿No? Yo voy a ser don... El clásico don Trifón. Don Trifón. Don Trifón. Don Trifón. Ahí será Conrad y será doña... Doña Ana María. Doña Ana María. Muy bien. Doña Ana María, viuda de Sempertegui. No me jodas. Bien cobata. Bien cobata. Bien cobatita. Así que... ¿Estamos listos? ¿Preparados? Yo la he inflado. Sí. No, no, no digas. Qué feo. No, 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 no. Te voy a agarrar las sopapas ahorita. Abrochando que eres mi hijo. Qué bien que me ha tocado esta parte. Listo. Procedan. Ya. Bueno. Cada uno defendiendo férreamente su posición seguramente. Vamos. Adelante. Anda, sé buena. A ver, ¿quién iba a pensar, doña Ana María, que su hijo iba a proceder de tal forma? Ay, don Trifón, pero tampoco... Está bien educado. Pero tampoco es la culpa de mi hijo nomás. Pues él solito se ha hecho la guagua. ¿De su señora María? ¿Pero acaso se ha hecho solito la guagua? Pero él tiene la culpa, me la ha engatusado. ¿Cómo que me la ha engatusado? Tampoco tiene 14 años su hija, ya tiene 19 años, ya está vieja. ¿Y vieja va a ser 19 años? Ya está grande, pues acá se tiene 14, 15 años. ¿Cómo? ¿Usted no va a controlar, pues, a un local de semejante talla? ¿Pues cómo? Pues lo voy a controlar, lo voy a amarrar a la pata de mi cama. A mí me parece que... No, doña Ana María, no. Yo no sabía, yo no sabía. Parece que estoy aquí con mi hijo, está veniendo a dar la cara. Se me habrá sido la cómplice de esta... Pero a ver, don Trifón, deje de gritar, parece cholo del mercado. No, no me ofenda. Escúchame, pero escúchame, pues, don Trifón. Acaso no estamos escapando, parece que hemos venido aquí hasta la casa. He venido con mi hijo para que dé la cara, para que responda como hombre por lo que ha hecho. Que no, no estuviera usted en cara, ahorita, o haz queso la garganta de la caña de mierda. Yo ya lo he pegado, no se preocupe, don Trifón. Ahora, ¿cómo vamos a arreglar? Respire tranquilo la cosa y quiero saber cómo vamos a arreglar. ¿Cuándo se van a casar entonces? Tiene que reparar su falta. Tiene que reparar su falta. Está bien, está bien. Está bien, está diciendo que se... Tiene que reparar su falta. Ahora, pero su hija también dice que no quiere casarse con mi hijo. Lo que ella diga no importa, doña Ana María. Lo que ella diga no importa. Ah, ya se va a hacer lo que usted diga. Tiene que hacer, tiene que ser. Tiene que hacer lo que nosotros digamos también. Yo también le he dicho a este mi hijo que tiene que responder, no puede hacerse de la vista gorda. Se ve esto queriendo escapar al cuartel, a ver. No, por eso, por eso, yo estoy profundamente dolido. Por eso, don Trifón, yo estoy viniendo aquí a responderle. ¿Qué va a decir mi familia? A ver. Yo también le he dicho, ¿qué van a decir mis compadres, toda la gente? ¿Qué van a decir de mi hijo que es así nomás uno como gallina suelta que anda como gallina sin guato? ¡Cállate, porquería! ¿Vos qué les sabe? ¿Qué les dice? A ver, habla pues, habla pues, carajo. Habla. Papi, pero ya te he dicho que no me quiero casar. Ya ve, ya ve, don Trifón, le he dicho, no quieren casarse conmigo. ¿Qué quieres que todo el mundo de mamar soltera? ¿Pisotear mi apellido? Los mina, carajo, somos jodidos. Pero papá, pero ya hemos hablado en la casa, papi. ¿Has dicho otra cosa en la casa? ¿Qué, qué, 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 qué he dicho, qué he dicho? ¿Qué he dicho? Tienes que casarte. Los mina son jodidos. Yo le he dicho, pero a este mi hijo, yo le he dicho a este mi hijo que no ande así. De aquí para, de fiesta en fiesta, con esa Emilia le he dicho. Ay, vas a disculpar, hijita, pero te he dicho que no andes así. Ay, pero mami. Es que yo no lo quiero, papá, ¿entendé? ¿Y por qué? Ay, no sé qué, ¿por qué se han revolcado? ¿Por qué tú estás embarazada, psija? Ah, pero dime algo, tú también tienes la culpa. Qué bien decir yo, nada. Pero hijo, hemos hablado en la casa, a ver, ahora dile que me has dicho, pues, también que tú, que, que, que lo sientes, que vas a, que vas a afrontar tus propios como hombre. No, yo voy a, yo voy a afrontar, señor, señor Don Trifón, todo como hombre, porque, 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 porque se ha embarazado, yo voy a. Hombre, carajo, medio hombre serás vos, medio hombre serás, carajo. No me digas. Un hombre no, 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 no hace eso. Un hombre no se hace. Por eso voy a. Un hombre, espera, carajo, al matrimonio, para hacer esas cocinadas. Por eso voy a, voy a cumplir y, y me voy a casar, Don Trifón, me voy a casar con su hija, voy a responder para que. Tienes que responder, pues, carajo, tienes que responder. Papi, yo no me quiero casar. ¿Y qué quieres ser vos? ¿Qué quieres ser vos? Ah, Marcio, ¿te quieres ser? No van a andar así, ¿qué va a decir la gente de nosotros? Ustedes no piensan en eso. ¿Están pisoteando el apellido de, 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 de una familia? Yo me voy a casar, está bien, mami, lo que hemos acordado tú y yo, me voy a casar. Y, pero, ¿dónde me voy a casar? ¿Pero ahora por qué estás llorando? Porque, es que. Maricón eres, ¿qué cosa para llorar? No, 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 mami. No sé, dejante, maricón, carajo, todavía. Hombre, es, para eso se echa una guagua, pues, hombre eres, ¿no ve? Sí. ¿Dónde, dónde vamos a vivir? Ah, o sea. No, todos los niños no se van a tener, carajo, tienen que casarse. Tienes que mantener a tu mujer, tienes que empezar a trabajar. Pero yo no. No sé trabajar, mami. No sé, si a parapita agarrarás tus cosas anda a cargar al mercado, entonces, si no sabes. Usted, pero yo no sé. Bueno, señora Manaria, entonces, estaremos en otra reunión, viendo los términos. Sí, vamos a poner de acuerdo a la fecha, nada más habrá que fijar, don Tifón. Vamos a ver, entonces, ya, yo espero que usted cumpla su compromiso. ¿Tiene que haber matrimonio, ok? Le estoy diciendo, para eso venimos, para que te traigo a este mi hijo, para que venga a responder. A ver, ya. ¿Cómo hizo, señora Ana María? Sí, nos vamos a estar hablando. Hasta luego, don Tifón. ¡Salí! ¡Que no me empuje! ¡Salí, que no! Deja de llorar, caramba. No estoy llorando. Con esto, mía. Anda, sé buena. Llámame. Son cosas que realmente ocurren. Esas posiciones doce férreas de defensa. Que todo lo hacen los padres. Claro. Sin consultar con ellos. Y además son posiciones que salen a defender más el orgullo que la integridad o el futuro de una persona. Nadie habló del bebé, nadie habló de... Nadie, sí, exacto. El único que se habla es de la guagua. ¿De qué se va a llamar? No, no. ¿Socera? Aquí es reparar la falta. Exactamente. Responder como hombre. Por el honor faltado, ¿no? O el qué dirán, qué van a decir mi familia. No, qué feo. Trifonio se llamaría mi chucuchito. Trifonio. Trifonito. Claro, y algunos hijos, claro, y esto ya muy aparte de la broma, claro, le ponen el nombre del papá, del abuelo, a veces más que por cariño. Por congraciarse. Por congraciarse. Se le ame como mi papá. Práticas. Todo va a tener mi papá, le va a dar todo si se le ama como él. Y es de razón. Ahora, yo les decía, y esta tarde seguramente lo charlaremos, yo creo que hay que tener mucho cuidado con no pasarse al otro lado, ¿no es cierto? Es decir, porque a veces los papás son muy capos para quitarle responsabilidades a sus hijos, ¿no? Porque a veces dicen, ok, que no se casen, porque las razones dicen, no, ¿para qué? Va a sufrir mi hijo con este, o mi hija, que no se casen con este y tal. Bueno, por ahí está bien. Pero luego pasan rápidamente al otro costado dañino, que es el, no va a llevar su apellido, va a llevar el mío. Claro, va a llevar el mío. Uy, ahí cagamos, hermano, ¿no? Claro, y yo creo que lo primero que se tiene que hacer es hablar con ellos, con los jóvenes, sobre qué tipo de relación tienen, cómo sucedieron las cosas. Si es un viejo que viene de tiempo para ver la posibilidad de ayudarlos, en el sentido de que puedan conformar, digamos, una familia. Y si no, de orientarlos, de ver cómo llevar adelante ese embarazo. Es una necesidad de que estén juntos, pero cómo colaborarse ambas familias. Porque finalmente, más allá de que el papá va a seguir siendo papá, y ella va a ser madre, y van a tener que tener una relación, también las familias, cuando son jóvenes, tienen que tener un tipo de relación. Son un apoyo, yo creo, moral importantísimo en ese caso para ellos, ¿no? Sí, señor, pero lo fundamental es no quitar de las responsabilidades, no privar el derecho y de la responsabilidad a la madre de ser madre, y del padre de ser padre. Yo creo que hay que reconceptuar, es importante debatirlo esta tarde en el programa, reconceptuar el término familia, la palabra familia. Le llamamos familia solo a papá y mamá casados y que viven juntos. Aunque no estén casados, no dejan de ser una familia, ¿cierto? Constituida. Claro. Hay que educar mucho a la sociedad, tiene toda la razón acá el doctor. Hay que educar muchísimo a la sociedad al respecto, y decirles que no dejan de ser familia. Una familia, si quieren, alternativa, una familia distinta, pero es una familia, ¿no? De dos papás que no se casaron, no viven juntos, tienen otras parejas, pero, ¿no? También tienen una familia. Son familia para ese niño. Ese niño tiene una familia. Tiene un padre y tiene una madre. Entonces tiene una familia. Exactamente. ¿No? Para desmitificar o borrar ese concepto de que esa guagua, a ver, tiene que nacer en familia. En matrimonio. ¿No? O sea, es un concepto tremendamente daño. Están viviendo en pecado. Chao, la pasan bien, caballeros. Hasta el día lunes. Cierto, hoy es viernes. Ah, hoy es viernes. No, no, hasta el lunes. Hoy es viernes. Hoy es viernes, caballeros. No se dejen tentar con el tema del domingo. Basta, chicos. Basta de jorgorio, basta de joda, por favor. Salvo Cochabamba, donde se está realizando el corso de corso. Este domingo es la entrada de chuta, se van aquí. Ah, Darí, la majoda todavía. Buah. Buah, chulea, che. Bueno. Dios del repino. Córtense bien. Hasta el lunes, caballeros. Como siempre, a la misma hora, a través de la misma estación. Can FM en 105.4. O tres y medio. O cinco. O tres, no sé. El domingo vayan al estadio, no hay fútbol, eh. Los atigrados. Sí, señor. Contra Blumi, Juan. Después del triunfo de anoche, psss. Chisto, este es lo de Blumi. Bueno, gracias. Hasta mañana, chicos. Chao. Buen fin de semana. Todo con medida y con límites. Pero, por favor. Chao. 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 Chao.